bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo volvemos al tema de matemáticas acuerde que siempre estamos desarrollando temas de matemáticas temas de física en los vídeos antes de tema de física nos metimos en el mundo de la teoría de la relatividad así que compartimos por acá para que ustedes puedan hacer un recordatorio de los tres vídeos que hicimos de la teoría de la relatividad bueno fueron cuatro perdón así que vamos a poner los cuatro enlaces donde hablamos de los elementos específicos que conforman la teoría de relatividad y a partir de ellos también nos metimos un poco sobre la curvatura relacionada en la luz que es una medición que sé que que es muy importante que ayudó a analizar lo que son los modelos relativistas bueno el día de ahora pues vamos a meternos ya en matemática a lo que es resolución de sistemas de ecuaciones pero utilizando lo que son matrices vamos a tratar de identificar vamos a empezar con el método gauss-jordan que en realidad es una digamos un método donde definimos a partir de un sistema de ecuaciones los elementos hacemos una matriz determinada y tratamos de transformarla en una matriz identidad la idea de eso es que la misma metodología nos va llevando a una una solución específica de una manera sencilla así que para no darle más larga como decimos vamos al vídeo bueno vamos a resolver este sistema de ecuaciones que dice aquí más y más 7 igual 0 aquí menos y igual a 0 y aquí más 3 y más 2 7 igual a 0 como lo hemos visto en otras situaciones este sistema lo podríamos resolver utilizando lo que es este el método de igualación sustitución y reducción pero no es digamos la intención de este vídeo como comentamos un inicio vamos a tratar lo de resolver utilizando lo que es el uso de matrices y para ello vamos a ocupar un método que se llama gauss jordan de cuál es el enfoque primero vamos a explicarlo desde vamos a establecer una matriz a partir de los elementos que conforman este sistema de ecuación la matriz sería el equivalente a lo siguiente vamos a escribirla por acá vamos a colocar digamos los valores que se acompañan a las variables en cada una de las ecuaciones son tres ecuaciones si ustedes se fijan en la primera sería si yo coloco aquí los x y y z y vamos a colocar acá los valores del resultado en este caso que sería 0 para la primera ecuación 0 para la segunda ecuación y 0 para la tercera ecuación entonces aquí para el primero vamos a colocar su primer elemento sería 1 para y es 1 y para 7 es 1 en la segunda ecuación para x es 1 para 10 menos 1 y z no tiene por lo tanto es 0 y la última ecuación para el 15 es 1 para 10 3 y para aceptar estos y con esto ya tenemos le vamos a llamar como la matriz base de desarrollo en el cual cuál es la idea crear en esta parte lo voy a marcar acá lo que se le llama la matriz identidad la matriz identidad de que trata la matriz identidad bueno si es una imaginación la matriz de orden 2 sería 1 0 0 0 1 0 1 0 1 o sea en su diagonal deben de existir en los valores de 1 una matriz de orden 3 va a ser que es como lo que tenemos acá 1 0 0 0 0 1 0 y 0 0 1 entonces la es la idea fundamental del método gauss jordan es volver o sea construir acá o mejor dicho si construir dentro de estos elementos la matriz identidad y al hacer al construir esto dentro de digamos esta columna que de los valores de los resultados ya nos va a quedar igualado por ejemplo llega un valor no x a un valor ya un valor y z a otro valor y con eso le daríamos respuesta es un método que ayuda a resolver cualquier sistema de ecuaciones de una manera más práctica y que tal vez no todos conocen pero la idea de este vídeo es tratar de que nos acoplemos identifiquemos el procedimiento bueno que vamos a hacer quizás como primer tips significa que lo que yo marque en rojo debo de convertirlo en unos y lo que marque en azul voy a convertirlos en cero esa es como la función primordial para tratar de hacer esa conversión y cómo vamos a hacer eso operando filas exclusivamente filas no columna yo puedo si creo que voy a hacer un vídeo donde vamos a ver las operaciones principales dentro del desarrollo de una matriz yo puedo sumar restar entre filas puedo multiplicar etc 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 de tal forma de que pueda construir digamos una una fila diferente y que de alguna manera nos dé el resultado que estamos esperando para hacer los cálculos necesarios entonces este es un método bastante como les digo bastante sencillo pero que a veces como por desconocimiento porque no mucho lo conocen este la 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 manera en cómo se puede se puede establecer matrices vea vamos a verlo el día de ahora así que vamos a ir paso a paso resolviendo y llegando a este a una solución práctica a partir del método gauss jordan verdad eso vamos a hacer el día de ahora así que vamos con el proceso bueno qué es lo primero que tendríamos que desarrollar acá para y resolver este sistema primero vamos vamos a ver por ejemplo voy a tratar de convertir en cero no quizás voy a borrar y mejor voy a ir marcando solamente los que los que requieren cambios vamos a buscar esto si vale para que bueno ahorita en este momento lo que necesitamos es convertir esto en cero la idea llegar a esta matrima esta es nuestra base fundamental, llegar a esto aquí ya tenemos uno pero vamos primero a valorar acá, entonces que vamos a hacer vamos a hacer normalmente cuando se trabaja esto se escribe el procedimiento por ejemplo, fila 2 menos fila 1 vamos a copiar esto nos va a llevar a la siguiente matriz la idea es cambiar en este momento la fila 2 la que vamos a operar es la fila 2 vamos a dejar fila 1 si la vamos a dejar tal y como está no vamos a tocar, incluso vamos a dejar de esa forma la fila 3 porque tampoco la estamos procesando y aquí queda 0 y aquí se va a hablar la que va a cambiar es la fila 2 si a la fila 2 le resta los elementos de la fila 1, como nos quedaría este así, 1 menos 1 0 ahí está menos 1, menos 1, menos 2 0 menos 1, menos 1 y 0 menos 0, 0 ya tengo el primero y ya se nos transformó como ustedes lo ven ahí ya cambió el elemento que quería así podemos hacer con otros elementos no necesariamente van a ser de esta forma lo que estoy trabajando si usted se fija puede tratar de trabajar la primera columna convirtiendo 1, 0, 0 y así voy a ir con las demás bueno vamos ahora a hacer 0 ahora vamos a trabajar es este valor ahí lo pueden ustedes observar voy a buscar esto oye, es este que vamos a trabajar entonces si me entendieron la lógica ahora a la fila 3 porque es la fila 3 la que voy a convertir a la fila 3 le voy a restar la fila 1 ojo esto no va a ser siempre así va a depender del proceso o del cambio que quiera hacer porque estoy restando porque como es 1 si le resto 1 se vuelve 0 esa es la idea general entonces esta no la estoy tocando la copio tal y como está la primera fila no la estamos tocando la segunda fila tampoco la estamos tocando quedaría tal y como está pero la última sí 1 menos 1, 0 3 menos 1, 2 2 menos 1, 1 y 0 menos 0, 0 aquí ya tenemos la primera si ustedes pueden observar ya transformamos ya tenemos lo marco acá ya tenemos esta convertida de acuerdo a lo que a lo que queremos conseguir que es basada en la función identidad ahora ya con esto ahora vamos a ver que ahora vamos a pasarnos a la otra a la otra forma la idea es si ustedes se fijan tratar de de convertir por ejemplo acá veo estos dos elementos que me pueden servir para que este se transforme en 0 y la idea es que miren este sea 0 este sea 1 este sea 0 este sea 0 este sea 0 y este queda bueno entonces vamos a trabajar ahora con este vamos a trabajar con este con el 2 entonces vamos a ver si ustedes me ayudan que tendríamos que hacer a la fila 3 vamos a sumarle la fila 2 y alguien me dirá y por qué porque voy a sumar que no estábamos en resta la idea es que si sumamos 2 menos 2 va a dar 0 y esa es la intención entonces esto me va a llevar a una nueva matriz la vamos a colocar acá la que vamos a transformar si ustedes se fijan la primera que colocamos y la que estamos transformando verdad miren en la primera que colocamos en la operación entonces para este caso no estamos tocando ni la primera fila la vamos a copiar tal y como está la segunda queda tal y como está pero la tercera veamos la tercera como dice fila 3 le vamos a sumar fila 2 0 más 0 no me cambia 2 menos 2 da 0 1 menos 1 en este caso nos va a dar 0 pero no hay ningún problema porque después vamos a tratarlo de de convertir de tal forma de que aquí nos dé la función aquí debería haber dado 1 pero la intención acordémonos que era trabajar el elemento entre 2 y aquí sería 0 más 0 da 0 entonces nos queda de esta forma aquí ya tenemos una 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 idea general ya que le va a estructurar ahora pensaría que lo que debemos de convertir en 0 lo voy a marcar podría ser este podría ser otro elemento pero vamos a a a irnos por este lado entonces aquí ya veo una forma para convertir el 1 en 0 porque es el intensivo porque es la que queremos convertir es tomando la fila 2 o sea la segunda ecuación que pasa si el 2 lo divide entre 2 se vuelve 1 entonces al restarlo con 1 se vuelve 0 entonces podemos decir como es la fila 1 más la fila 2 dividido entre 2 si ustedes se fijaron tomé de parámetro el hecho este el hecho de 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 volver 0 el elemento 1 2 que es el 1 que está ahí entonces esto no implica que la matriz nos va a quedar de la siguiente forma como la que vamos a transformar es la fila 1 no estamos tocando fila 2 la voy a copiar tal y como está debería 0 acá va a quedar tampoco la fila 3 así que solo la copiamos pero la fila 1 esta si va a sufrir cambio dice que a la fila 1 le vamos a sumar la fila 2 dividido entre 2 0 entre 2 0 entonces 1 menos 0 es 1 no me cambio para nada vamos al siguiente menos 2 entre 2 da menos 1 1 menos 1 0 y aquí está lo que queríamos y en la siguiente sería menos 1 entre 2 menos 1 medio 1 menos 1 medio da 1 medio positivo no lo dejo en decimales mejor en fracción para que nos dé más exacto y el último 0 entre 0 es 0 y 0 menos 0 es 0 no me cambia para nada aquí tenemos ya si ustedes lo observan ya va cambiando la estructura de lo que estamos generalizando ahora vamos a la siguiente ahora podemos transformar marquemos cual cual podríamos trabajar de tal forma de que se nos vuelva a esta vamos a trabajar esta las el elemento 2 2 verdad vamos a ver como lo transformamos vamos a ver con cual podríamos operar de tal forma de que se nos viene la idea ojo lo que podemos hacer es trabajar la fila sin operar con nadie más o sea no es necesario que subamos y restemos fila sino que por ejemplo acá para transformarlo en 1 esto yo puedo multiplicar la fila 2 miren por menos 1 medio y eso la fila 2 no es necesario si serían operar como decía con otras esto esto va a implicar entonces que la matriz va a quedar del siguiente como no voy a tocar la otra fila va a quedar 1 0 1 medio 0 y tampoco la fila 3 o sea quedan tal y como están pero la fila 2 como dice que todo esto por un medio negativo 0 por 0 por menos un medio da 0 menos 2 por menos un medio eso da 1 y menos 1 por menos un medio eso da un medio y 0 por menos medio da 0 aquí vamos a parar en este caso por la estructura que tiene aquí podríamos continuar por ejemplo y podríamos decir este convertir convertir cualquiera de estos elementos pero ya se nos está complicando la operación entonces nos vamos a quedar todo el método general se le llama gauss donde yo trato de acercarme lo más que pueda a la función identidad y a partir de ellos pues hacer despeje y aquí pues ya está de una manera más fácil resolverlo este como vamos a por ejemplo para esta situación podríamos escribir que como recuerda que esto es x esto es y y este z podemos decir que x más miren un medio de z es igual a cero y también nos queda la otra ecuación que sería y y más un medio de z es igual a cero en otras palabras lo voy a colocar aquí abajo x es igual a menos un medio de z y también es igual a menos un medio de z por lo menos para estas en estos valores nos queda de esa digamos de esa de esa estructura la cual tiene digamos es un sistema con infinitas soluciones en el próximo video vamos a seguir utilizando esto pero vamos a ver ya una una ecuación donde su solución quizás es un poquito más simple que esta la idea era introducirlos en el procedimiento general de cómo poder resolver ya esto pues ya imagínense el valor de z puede ser cualquier valor y el valor de x también va va tomar cualquier valor a este tipo de sistemas acordémonos que tienen que se pueden no se puede determinar un valor específico porque son sistemas que tienen infinitas soluciones espero me hayan comprendido tanto la matemática como la física no hay mejor forma de comprender lo que haciendo practicando desarrollando casos son las únicas alternativas en las cuales podamos entender y evolucionar un poco en el desarrollo dinámico que tienen estas metodologías y que al final nos han ayudado a comprender un poco más este mundo que nos permite dar nuevas tecnologías nuevos desarrollos nuevos procesos nuevos cambios en los cuales nosotros como dependientes de los datos necesitamos para poder entender las cosas así que espero me hayan comprendido el tema si se fijaron nos identificamos en el método gauss gauss jordan el cual vamos a tratar de desarrollarlo y hacerlo un poco más completo así que en el próximo video vamos a interpretar otro caso concreto utilizando gauss pero vamos a definir un sistema un poco más simple que el que vimos el día de ahora así que de mi parte espero me hayan comprendido no olviden escribir en la caja de comentarios si ustedes quieren que hablemos de un tema específico tanto de matemática como de física incluso podemos hablar de estadística o de otros temas relacionados a los números que tanto nos gustan en mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que compartimos semana a semana con la ayuda de ustedes y gracias a aquellos que nos acompañan los videos que hacemos semana a semana de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video